Hola amigos, pues aquí me tenéis como una vez al mes que me tengo que ir a cortar los pelos. Pero curiosamente tengo un barbero muy especial, muy especial, yo creo que es el barbero más mayor de toda Barcelona y que tiene unas historias impresionantes. Cada vez que voy a cortar el pelo me quedo alucinado de las historias que cuenta este señor. Así que he decidido hacer un vídeo. Si me acompañáis está aquí al lado de casa, así que vamos a verlo, a ver qué nos cuenta. Este reportajito le hemos llamado el último barbero. Venga, vamos a por ello. Bueno Paco, encantado de saludarte. Vamos allá al trabajo. Vamos al trabajo. Venga. Vamos a ponerle un guapote a este hombre. Bueno, haz lo que puedas. Milagros no pedimos milagros. Milagros pero si tiene algún pelo, hombre. No hay ningún milagro. Es muy fácil de cortarte el pelo. Pues entonces... Hay quien tiene el pelo reverde pero tiene un pelo majo, un pelo bonito y es fácil de cortártelo a ti. Y el pelo y además conociéndote con tantos años, pues lógicamente tengo... A ver, un poco, ¿no? A ver. Es más fácil. Mira, me lo pones... El flequillo me lo pone más alto. Te haremos una... Algo raro, ¿no? Algún invento. Es broma. Vamos a cortarte el pelo como es debido. Muy bien, como es debido. Porque tú sabes que yo no soy partidario de esto, gente que hay nueva, de pakistaníes, de todo esto, porque claro, esta gente no han aprendido el oficio. No han aprendido. De eso quería hablar contigo. No, no, si es que no han aprendido el oficio. Porque además yo quería comentarte, bueno, de entrada, bueno, tú te puedo preguntar la edad, ¿verdad? Sí, a mí. Sí. Y tanto. ¿Cuántos tienes? Yo tengo 81, ¿sabes? 81. Uno menos en Canarias, ¿no? Sí, uno menos en Canarias. 80. 80, muy bien. Por lo cual, quizás seas uno de los peluqueros o barberos, ¿no? Más antiguos de Barcelona, ¿no? No, es que yo no creo que haya ninguno que tenga más años que yo. ¿Verdad? Vaya, yo no creo, ¿eh? Es que prácticamente es casi imposible, porque ten en cuenta que la edad que yo tengo, aunque un tío esté bien, pero ya se ha retirado, está paseándose, ¿no? Porque a ti te veo bien sano, ¿no? ¿Tú qué haces para estar tan bien? No, 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 es que yo no sé lo que hago. No, la cuestión es que hay muchos me lo dicen. Coño, ¿y cómo te encuentras bien? Tú con la edad que tienes. Quizás lo que no haces, ¿no? Quizás lo que no te cuides. Bueno, hay algunas cosas que no las hago que tendrían que salarlas también, ¿eh? Pero necesitas género y tiempo. Sí, nada, pero estoy bien, ¿eh? No, 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 la verdad es que estoy perfectamente bien. Hay poca gente que con la edad que yo tengo esté trabajando 10 horas, si hace falta trabajo 10 horas. Voy andando a casa, me vengo andando. Y gozando, ¿eh? Por eso. Pero no es que esté mucho, pero 20 minutos, 25 por la mañana vengo. Después me vuelvo a casa también andando. Eso aparte. ¿Cuánto tiempo es de aquí a tu casa? 25 minutos. Bueno, tienes una hora andando, 25, 25. Sí, y por la mañana, y después, ¿no? Y a mediodía yo termino de comer y me voy andando, ahí yo le digo nada, y me tiro a lo mejor media hora andando también más, ¿eh? Sí, sí, pero es que, por suerte, yo puedo andar perfectamente y me encuentro bien, porque hay gente que tengo yo, clientes, que tienen menos años que yo, y los tíos los veo que no pueden andar, que están jodidos. Sí, sí. Y si están fastidiados, ¿por qué te vamos a hacer, no? Es toda suerte, tío, de encontrarse bien. Paco, estás mirando un poco la historia de las barberías, ¿no? Por lo visto, las primeras, digamos, las barberías en su día eran, lo plantean como que eran salas de debate, salas donde la gente, bueno, la gente se reunían para cerrar, ¿eh? Se reunían, eran foros abiertos, se reunían de actualidad. Era un sitio en el cual la peluquería iba, la gente no como ahora, que van de prisa y te preguntan cinco minutos, no, no puedo esperar, sino que iban tranquilamente por la mañana a afeitarse, cogían el diario, hablaban de fumos, hablaban de toros, en aquella época de toros, y la gente, pero de nervios como ahora. Sí, que todo el mundo va con la prisa, ¿verdad? La peluquería era un sitio que más bien la gente iba a pasar un rato. Afeitarse, por ejemplo, yo tenía hace muchos años, afeitarse 15 al día, hoy afeito a uno, si acaso. Eso te quería decir, antes la gente, bueno, a ver, ¿tú qué prefieres? ¿Cómo te defines? ¿Como barbero o como peluquero? Hombre, yo termino lo que sea, de barbería y peluquería, y lo que sea, teniendo en cuenta que, de experiencia, es, vaya, lo que quieras. Digamos que en un principio, tú me comentabas que hace un tiempo aquí, estamos para ubicarnos en el centro de Barcelona, en una zona bastante, bueno, zona alta, digamos. ¿Esto de aquí? Esta zona. Entonces, tú me decías la gente famosa, que venía cada día, y venían a peinarse. ¿A peinarse? Sí, a afeitarse cada día. Hombre, pría, presidente, por ejemplo, de Barcelona, el que murió el otro día, ¿no? Sí. El Agustín Montaor, ese lo tuve bastantes años, ahora su familia, también. Después, tenía, el presidente del español, era cliente mío, por lo tanto, después, niños, años, el hijo, que después el hijo, parece que la han buscado, que tenía alguna cosilla también, los hijos también venían. El Cubala, los hijos del Cubala, también venían. El Cubala, claro, tenía al menos más de dos, tres años, era cliente mío. ¿Vivían cerca de aquí? Vivían, pues no sé, porque su hermana tenía un bar en la Capitán Arena, porque yo había ido al Seaboard, arreglar Seaboard, una vez que estaba enfermo, que era familia de Cubala. El Seaboard era familia de Cubala. Entonces, conocía a toda la familia del Seaboard, la familia del Cubala, al hijo, a Blanco, que también jugó en el español, pero no sirvió. El padre lo ayudó. Porque, Juan, ay, perdona, Juan, disculpa, Paco. No, tú te acuerdas de un Juan y... Bueno, Juan, bueno. Sí. Es igual, llámame Pedro a mí. Es igual. Oye, pero, digamos, que el hábito antes era venir, no se afeitaba a la gente en casa, sino venían aquí a tu casa a afeitarse. Sí, 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 es que era normal. Cada día. Era normal de levantarte por la mañana y nada de pensar en afeitarte en casa. Ajá. No, 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 esto venía de salir a la gente y a afeitarse en tu casa, en la peluquería, y después lavarse la cabeza y un masaje, y claro, ibas al trabajo. Ajá. Hombre, claro, porque si le ponían masaje, después además se me ha afeitado. Estabas un rato aquí, media hora charlando, pues te ibas al trabajo, estabas más despabilado, ¿eh? Sí, 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 sí. Claro, él no es lo mismo que termine a estar a la hora que vas corriendo al despacho, yo que vas allí, no es lo mismo que venía a la peluquería, masaje de la señorita que yo tenía, porque tenía varias chicas, tenía tres chicas entonces, te das masaje. Después te lavabas la cabeza y te hacías un poquito masaje también, en la cabeza. Pues coño, te ibas al despacho ya y vas más espabilado, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, ¿y la gente venía a peinarse? Y a peinarse, hombre, y sobre todo cuando vi el liceo, por ejemplo. Si había un liceo, tenía varios clientes que ya por ir al liceo, ya, venían. El liceo, el teatro, ¿no? Sí, cuando había teatro del liceo. Pero las mujeres sí, pero los hombres... No, no, los hombres, yo te hablo de hombres, yo venía a peinarse, para ir al liceo. Eso se ha acabado, ¿eh? Se ha acabado. Totalmente, digamos, porque ahora al liceo, como tú sabrás, por lo que a mí me dicen, los clientes van de cualquier manera al liceo. Lo mismo le da, ahí, con camisa que con pantalón vaquero. Antes no, porque lógicamente iba al liceo, iba a ir a pecarles, ¿no? Pero ahora eso se ha acabado. Se ha acabado. Ha cambiado tanto, tanto. La gente no se cuida como antes. Y va, que va, que va, que va. Bueno, quizás se cuidan de otra forma. Los arquetipos han cambiado, ¿verdad? Quizás, no sé. Bueno, se cambia. Entonces, pero ahora, por ejemplo, hay en algunos casos, si al hombre a lo mejor se cuida más, en plan de ponerse unas cremitas. Sí. Que antes no lo hacían, porque un tío que se ponía crema no era muy bien mirado tampoco, ¿no? Claro, claro, claro. Un poco de crema decía, este es marico y tal, ¿no? Sí, sí. Entonces, hacía afecto. Pero ahora hacía un tío marica que va, si aún es un honor de ser marica. Sí, sí. Oye, ahora, pero antes, claro, un tío. Mira, ten en cuenta que hace muchos años, cuando se empezó la peluquería, la manicura, el hombre que se hacía las manos, ya estaba considerado como que era un poco. Ya, ya. Bueno, porque los barberos en su día incluso, bueno, hacían de dentistas, arrancaban dientes. Bueno, esto es más anterior, ¿eh? Más anterior, vale, vale. Pero yo conviví hace muchos años, ¿eh? Muchos años, con un peluquero de un pueblo de aquí al lado. San Juan de Espí. Ajá. Esto es, eso hace muchos años. Era, el peluquero era el practicante del pueblo. Pero, o sea, más, sí, además, cuando iban, por ejemplo, al médico, y el médico le receptaba una inyección, ¿eh? Le decían, ves al barbero, que el barbero te pondrá las... Váyatela, sí, sí, sí. El mismo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero que no tenía autorización ni nada, ¿eh? No te creas tú que tenía... En la antigüedad, por lo que he visto hoy un poco... No, pero hace de 55 años, te hablo de esto de 55 años. Yo, quizá un poco antes, decían incluso... Habían sacado muelas. Sacado muelas, practicado sangrías, lavar vendajes, cambiar vendajes... Todo eso, pero ya hablas de más, bastante más años, ¿eh? Bastante más, tú eso ya no lo pillaste. No, porque si lees parte del Quijote también, el peluquero del Quijote también hacía de todo esto, ¿eh? Sí, hombre, claro. Coña, había el célebre peluquero que tenía que desplazarse de un pueblo a otro porque le pagaban bien, pero en un carro hasta que no llegaban, ¿eh? Sí, sí. Y cuando dolían las muelas, ese tío también era que arreglaba las muelas. Sí, sí, sí. Si no tenía anestesia, pues sin anestesia, ¿eh? Sí, sí. Pero este de San Juan de Espí, yo me acuerdo perfectamente porque yo convivía... Ah, es más, a mí me había puesto una inyección, una vez o dos, me puso una inyección, pero la misma jeringa y la misma aguja para uno que para otro, ¿eh? Para todo el mundo, sí. Pero no, porque a la aguja le ponía un poco de alcohol y ya estaba. Y ya está, ya por lo tanto. Y está comprobado que el alcohol no desinfesta lo suficiente. Claro. Pues no pasaba nada. ¿Y si pasaba? Pues no se enteraba. Pues no se entraba a nadie, ya está. Con una vía de diagnóstico, pues... Sí, sí, había, por ejemplo, que a lo mejor, coño, y dice, pues si este tío ahora tiene una enfermedad que no tenía. A lo mejor se le había encomenado desde el anterior, que le habían puesto una inyección y después le ponía la otra y le ponía... Sí, sí, sí. Pero, si no se... No, o sea, pero eso pasaba. Paco, me impactó mucho también, me comentaste, tu aprendizaje, porque un poco te he oído muchas veces un poco criticar, o dicho de otra forma. A ver, las peluquerías actuales, pues lo primero que hacen es máquina. Máquina, máquina por aquí, máquina por aquí, y cortar un poco de arriba, ¿no? Sí, pero eso se lo corta pelo. Ahí quería llegar. Se lo corta pelo. Tú no cortas con máquina. Bueno, máquina... Sí, hay algún chico que tenga un poco una máquina, pero una máquina que le pongo yo, pero no para que se vea reparada. No para... Si no, le pongo un peine, y con ese peine tiene un grueso, y te deja pelo aunque... Pero esto que ves que ahora van, por ejemplo, que va en el fútbol, y lo mete la máquina hasta aquí. Sí. Después le hacen esto. Eso no es cortar pelo. Eso no es cortar pelo. Eso es otra cosa. Porque, por ejemplo, me decías, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, hombre, pues como que tengo un poco de... Hombre, pues claro, de tu pelo aquí, por ejemplo, hay que hacer el peso, hay que dejar un poco de pelo aquí. Hay que dejar un poco de pelo aquí. Claro. Y aprovechar la fisonomía de la cara, adaptar el corte de pelo para la fisonomía de cada persona. Ajá. Si es la cara redonda, pues tienes que dejarle un poco de pelo aquí, porque así les tira la cara. Vale. Y si es delgado, pues al contrario, bajarlo para que la fisonomía... Vale. Son varias cosas. Sí, sí, son trucos. Ha pasado, ¿no? Primeramente no se aprende el oficio, porque el oficio, antes, como toda la mayoría, había el aprendiz, un año, te tiraba como yo. Por ejemplo, mi abuelo era peluquero. Entonces yo me tiré por lo menos un año, nada más, que tenía que limpiar las brochas, barré y mirá. Ajá. Y mi abuelo cuando me distraía, tú, a mirá. Después cuando ya lleva un año, al menos que llevas un año, como que los clientes ya te conocen, los clientes ya te conocen, pues cuando le dices el dependiente, oye, ahora te empezará el aprendiz. Entonces el aprendiz, y le decía, vea, coge. Y le decía, coge la tijera, pon el pein así, y ahora sube. Un poco para arriba, ahora un poco más arriba, un poco más arriba. Arreglamos un poco, cortabas un poquito de pelo, y cuando ya habías cortado ese poquito de pelo, entonces el dependiente lo acababa el cliente. Vale. Pero ¿por qué te dejaba el cliente? Porque te conocía. Ya. Porque si vas a una polvoquería, tú, que no te conoce nadie, te va a empezar el aprendiz. Pero claro, las clientelas ya te conocían un año, y se dejaba ya que empezara el aprendiz a cortar. Pero me comentabas que durante un año entero solo mirar, es que no... Solo mirar, no, no, mirar, nada, nada de tocar. Tijera, ni tocar peines, nada, nada. Nada más mirar. Y cuando ya pasaba mucho tiempo que te habían con... Que te conocían todos, pues entonces, ya te digo, empezaba un poco a arreglarlo. Y era dependiendo de lo acababa, para decir, ya eran meses. Afeitar, por lo mismo. Afeitar empezaba con mi abuelo, como es lógico, ¿no? Porque una navaja, un tío que no tenga experiencia, coges una navaja, lo más fácil es que corte a uno. Ya. Porque ahora el abuelo, venga, coge la navaja, y ahora ponla de esa forma. Aquí, eh, cuidado, eh, cuidadito, poco a poco, no apretes. Un día y otro, y otro, y otro, y otro, así nos aprendiendo. ¿Cuándo empezaste tú a apretar? 15 años. ¿Con 15 años? Bueno, yo afeitaba, cuando tenía 16, llevaba un año, yo afeitaba yo, porque a mí me gustaba y entonces me subía en un taburete. Como no llegaba, porque era pequeño, o sea, aquí tenía un taburete, venía, subía, afeitaba al cliente. Además, además, para satisfacción mía, es que algunos de los clientes querían que lo afeitara yo, eh. Ah, qué bueno. Eso era... Que era difícil. Eso era motivante, ¿no? Hombre, a ver, un tío que te decía, no, no, la plaza ya la aprendí. Ajá. Porque miraba y afeitaba y me quedaba bien y tal, y el tío, pues, a los coches me ayudaban, también los me ayudaban a que fuera cortando pelo, claro. Ajá. Pero eso, con 15 años tú. ¿Con 15 años? Con 15, hasta 80, 64 años cortando pelo. ¿No has hecho otra cosa? ¿Siempre has sido? Siempre. Barbero, peluquero, y 8, 10 horas, las que sean cada día. Y 10, y más. Y más, siempre, toda la vida. De veras, 8 de la mañana, lo que pasa es que ahora, tal, como se han puesto las cosas, resulta que no puedes trabajar tampoco todas las horas porque dicen que hay que trabajar menos horas para que haya más faena para los demás. Es la cual no es verdad esto. Porque si tú tienes un negocio y te dicen, no, es que ahora los dependientes tuyos no van a trabajar nada más que a X horas. Tú no pones a otro porque no te compensa. Bueno, pues ahora tenemos que abrir más tarde y después cerrar antes. Ah, la mierda, tío. Bueno, ahora te tengo que lavar, aunque está limpio el pelo, que quede limpio, pero tú no tengo que mojar porque para cortarte con navaja tiene que estar el pelo. Ah, que me vas a cortar con navaja. No, no, es que, claro, que se encuentra que el corte de pelo en navaja lo traje yo aquí, de Francia, junto con el Llanzo. El Llanzo está en la calle Toussaint, que es el peluquero que tiene más fama de Barcelona. Continúa la peluquería en Toussaint, el tío fue muy espabilado, se puso en el Paseo de Gracia, pero el sistema este lo trajimos de Francia porque había un peluquero español, un capa checo, que cortaban el pelo, no bien, técnicamente no. Lo que en aquel tiempo se hacía, que se cortaba un poquito la navaja, pero después el peinado se hemos estirado a Eves Parley, ¿sabes? Sí, sí, lo subimos siempre. Cuando hemos traído aquí hemos empezado, porque yo empecé en la Riera Blanca, en Coiblar, la Riera Blanca es cuando sacaba Barcelona, allí empezábamos, el Paseo de Irán, y yo, y entonces hacíamos los peinados y tuvimos éxito. Ahí venía mucha gente, ahí venía gente de por aquí, ahí venía gente de por aquí, aquí el tío, que es listo, porque aparte de otras cosas, pero era listo, no es cuestión de montar una peluquería para ir arriba. Busco la calle Tusset, que era un estanco, nos montamos allá, trabaja un montón, porque hacíamos, si no técnicamente, pero hacíamos algo diferente a los demás. Que era la navaja, el cortar la navaja. La navaja, claro. Es curioso, sí, sí. La navaja es muy difícil, hacerlo bien es muy difícil. Es difícil, ¿no? Hacer una navaja tú mismo... No se usa, ¿no? La navaja ahora, las peluquerías modernas... Prácticamente 98% no. 98% no. Pero yo sí continúa, pero no te creas tú que es que no lo emplean porque se ha pasado de moda, no, 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 es que es muy difícil de cortar. Bien. Vale, vale. Ahora una persona que aunque no tenga experiencia, tú coges una navaja, lo mojas y para la navaja. Y hace así, ya está. Pero la técnica de la navaja es muy, muy, muy diferente. Vamos a ver si ahora me cuentas un poquito. No, pero si es que... Tenemos que ir a... Sí, ahora vamos a mojártelo. Pasa, te he mojado un pelo. Vamos a mojarle. Porque tiene que estar mojado el pelo para cortarlo. Sí, en seco... Cuidado, no te... En seco no se puede hacer. Ajá. No, imposible. Sí que te lo puedes hacer, pero no queda bien. No. Digamos que en seco es un cuento. Ahí, ¿estás bien? Ahí, estoy perfecto. Espérate, porque está limpio el pelo, pero tengo... Hay que mojarlo. Esto es como cuando te afeitas el jabón que pones para afeitarte. Es porque reblandece. Reblandece el pelo. Claro. Y la cuchilla lo puede cortar. Ajá. En seco tú no te puedes afeitar con el chile, ¿no? Pues el corte de la navaja... Es la misma razón, ¿verdad? Es lo mismo. Es reblandecer el pelo para que la navaja pueda cortar el pelo como es debido. Como es debido, ¿eh? Harto, ¿eh? Que la técnica es más complicada de lo que la gente cree, ¿eh? Ajá. O sea, tu pelo tampoco tiene grandes problemas porque en tu pelo, digamos, es un... Es fácil, ¿eh? Es fácil, ¿eh? Bueno. Sí. Hay pelos que son muy difíciles porque tienen muchos remolinos, ¿sabes? El pelo es duro, tiene remolinos. Pero el tuyo, que es suave, no tiene remolinos, no tiene ningún... Nada. 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 Es facilísimo cortar el pelo. Entonces me engañaron en mi niñez porque decían que yo tenía un remolillo, un remolino de lo malo que era. Dices, ¿de lo malo que eres tú? Bueno, eso es lo que decían. Decían, este tío tiene que ser muy malo porque tiene muy arroz. ¿Verdad que lo decían? Pero eso es un cuento, ¿eh? Lo que pasa es que cuando hay remolinos se queda de punta y mira que tío, la cara le hace más de malo, ¿eh? Porque quedaba de punta, ¿no? Pero nada. Que para que para cada pelo es diferente completamente. Hay unos que se parecen bastante a los otros. Hay pelos muy fáciles de reglar. Muy fáciles. Pero hay otros que son muy difíciles que esos ya hay que saber mucho para que le quede bien. Que se pueda peinar pasándose la mano y que el pelo le quede bien, ¿eh? Sin gomina, sin nada y todo esto. Entonces ya es más complicado en un pelo difícil, ¿eh? Muy poca gente domina esto. Ya te lo digo yo. Seguro, segurísimo, segurísimo. Aquí siempre he trabajado con gente, vaya clientes fijos, pero más que todo el nuevo es porque ha venido de otras peluquerías o algún cliente mío, un amigo le ha dicho, ves ya, que el pelo ese que tú tienes te lo arreglan. Y normalmente, normalmente lo arreglo. Espérate que voy a secarte el pelo un poco. Muy bien. Bueno, segunda etapa. Vamos, pasa ya, continuamos. Pa' bingo, continuamos pa' bingo. Ahora vamos a cortar. Y después, ves, por ejemplo, es quitarte pelo y que se vea de atrás del cuello, que no, como si no te hubiera pelado. Ya. Es quitar pelo, ves, este mismo. Sin que parezca que... Esto no se ve que está recortado, recién cortado. Sí, eso me gustó desde el primer día que vine. Es que es lo difícil. Lo fácil que era después de que tú me hubieras cortado el pelo, peinarle, hacer así, peinarse, y no parecer que sale uno de la peluquería, ¿no? Con el pelo recién cortado. Pues, no, el secreto solamente es hacer lo que hay que hacer. Al pelo le puede hacer lo que quiera, es que no le perjudica en nada de nada de nada. Antiguamente, yo no sé si tú has oído, precisamente hace poco, venía un peluquero que me parece que está preparado en lo que decía, que era muy mayor también, que cortaban el pelo con fuego, con velas. ¿Con velas? Sí, yo lo había llegado a cortar, pero eso era un camelo, porque hace más de 50 años había una teoría de que el pelo cuando lo cortabas quedaba pues una caña a la corta, y que se iba la savia. Entonces, al sordarlo con la etapa, no se caía el pelo. Me lo cuento total. A más a más, imagínate con una vela, el olor que había en la peluquería quemando el pelo. Ostras, apoyo quemado. Apoyo quemado. Claro, claro. No, yo llegué a cortarlo porque, claro, se hacía, pues bueno, unas velas que ya se vendían, unas velas pequeñitas, las encendías. Tengo un pein ahí que, para que lo sepa, es de... Te lo digo, ya que te lo hablo, ¿ves? Ajá. Ah, para que no se quemara el pein. Para que no se quemara. Claro, claro. Este pein tiene 55 años, 60, este. Ajá. Y esto, además, me lo hizo un tío que era un artista, porque este pelo, este peiné, era más ancho. Era más ancho de aquí. Ajá. Y con papel de lija, pam, 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 hasta que se lo comía. Pero después tiene que arreglar las puas también. ¡Guau! Pues esto. Y entonces, este peiné, como que me hacía así, y no se quemaba. Y no se quemaba. Claro, claro, claro. Me comentaste también algo de tu navaja, que por lo visto también tiene solera, ¿no? Hombre, es esta, ¿no? La navaja esta, esto que hay tengo, es un solige, esto alemán. Yo tengo una que me ha regalado mi abuelo ahí, que está... Una que te regaló tu abuelo, por Dios. Sí, hombre, claro. Que tiene, ¿cuántos años? Más de, más de 80. ¡Guau! Esta lo ve. Cuidado que no te cortes, porque es esto, una navaja. Aurora. Sí, Aurora, porque era una española, que entonces compraba, por ejemplo, una cantidad X a los alemanes. Sí. Y le ponía su nombre. Ajá. O sea, que es navaja alemana y... Es alemán, pero claro, es como si tú compras un producto y quieres ponerte tu nombre. Una navaja blanca, que se llama. Tienes que han comprado una cantidad X para que te lo puedan poner. Claro, claro. Todo esto que yo tengo es Solinge, mire. Esto, todo esto, es Solinge, todo, todo, todo lo que yo tengo en alemán. Veos dos, ni note, eso es alemán. Sí, sí, sí. Todo es Solinge, pero ahora las fábricas de Solinge como que no se afeita prácticamente en el mundo. Claro, claro. Vea, ahora... Y me gusta la navaja, ¿quién utiliza navaja ahora? Yo creo que es muy poco. Muy poco, que tengo que ponerle agua o que se seca. Ves, si por ejemplo deja que se seque, ya tiene que estar mojado, pero claro. La navaja, yo te digo, las fábricas antes era... pues se fabricaba para todo el mundo, ¿no? Pero como que ahora no se venden, parte de las fábricas de... esto ya han dejado de fabricar. Ahora se afecta el gilés, la máquina eléctrica. La máquina eléctrica, ¿qué pasa? Que la han hecho, la hacen perfecta, porque la han hecho de una forma que ya hay gente que se ha afeita perfectamente. La gilet, con una gilet te puedes afeitar varias veces y te sale tirado de precio. La ha afeitao, muy grande, todo cobre, tienes que cobrar catorce euros. Pero tienes que gastar agua caliente, una toalla de agua caliente, masaje, después otro masaje, y después agua fría, y la madre... Y ropa, tienes que cobrar, pues la gente se afeita en su casa con la gilet, se afeita 4 o 5 veces, y le sale tirado. Claro, claro, claro. Y por el tiempo y lo que decíamos, ¿no? La parte social, que ya no, ¿no? Que la gente no está por... Mira, yo ahora aquí viene alguno que se ha afeitao en su casa y se deja pelo por aquí, por aquí, y lo mismo le importa. Antes, imposible, porque había gente que tenías que dejarle la cara fina, finita, ¿sabes? Ahora viene alguno y dice, oye, que te has dejado aquí. Bueno, igual, te has dejado el pelo, es que ha cambiado tanto. Ah, que es una mierda. Pero bueno, hay que amurgarse a lo que hay, ¿ves? Por ejemplo, esta coge así, pones la navaja cerca, de abajo, pero ahora tienes que tener cuidado que la navaja corte el pelo por medio. No que se... Mira, ¿eh? Porque yo te dejo esto. Sí, sí. Esto está cortado por medio, ¿eh? Ajá. Pero claro, cuando que apriete la navaja, en vez de cortarlo por medio, te lo llevo. Entonces queda aquí un tránsito que no se puede quitar. Claro, claro, claro. Sí, es que son varias cosas, como todos los oficios. Los oficios, todos los oficios, cuando un tío lo domina, pues, hay muchas cosas que el otro que no sabe de qué va a jugar. ¿Cómo lo hace ese tío, tú? Y lo ha hecho en un momento, en un momento. Con la experiencia, los años, y en un momento pueden ser los niñeras. Tengo que decir a cámara que me encanta hablar contigo porque con la edad que tienes, ¿no? Y lo que has vivido, ¿no? Que de entrada ya es tremendo, ¿no? Es un libro. El tiempo. Pero lo abierto que estás a muchos temas. Porque yo contigo he hablado de muchos temas. Bueno, bueno. De conspiración y tal. Me gusta. Y dices, guau, esto y lo otro. Y ahí estás preguntando con curiosidad. Claro, porque me gusta. Y el tema que tú tocas, pues, también me entusiasma, ¿no? Porque ya sabes tú que hemos hablado muchas veces sobre los que tenemos de fuera que están por acá. Sí, sí. Fija de tú. Me complace muchísimo ver a alguien con cierta edad, con esa curiosidad de un niño, ¿no? No, cojonudo, hombre. A mí me encanta. Yo todo lo que veo en la televisión, yo no veo películas, veo reportajes. Y cuando trata, pues, de todas, ya sabes, de todo lo que hemos hablado nosotros. Pero la arqueología, me encanta la arqueología. Claro. Y hay gente que dice, ¿qué coño arqueología? ¿Para qué? Pues, pues, me gusta la arqueología. Sí, sí, claro. El otro día, por ejemplo, venía un día, hay una cosa en la cual me gustó mucho. Han encontrado el dinosaurio más grande que no había encontrado hasta ahora, ha salido ahora, en la parte de China, entonces comparaban que tenía la mandíbula un metro ochenta, la mandíbula, pues, se podía comer un bocadillo, ¿no? Un cháhuiz. Un cháhuiz. Vale, que, además, cuando hablo contigo, hablo con una persona que poco más o menos me puede enseñar algo de lo que yo hablo, pues, me gusta. Ahora, si veo a un tío que ni le gusta, ni sabe de qué va, pues, le corto el pelo y se acaba. Y ya está. Y vamos rápido. Esto, y que, bueno, pues, nada, que, tú querías saber algo más de lo que yo te probaba. Bueno, más o menos lo hemos escuchado todo. El abuelo empecé con el abuelo, que te dije que empecé yo con 15 años. Y abuelo es curioso, porque el tío en aquella entonces, pues, afectaba, afectaba bastante a la gente. Pero una cosa curiosa, que ahora que te hablo de mi abuelo, por las mañanas abría la peluquería a las ocho y media. Ajá. Cuando llegaba a las nueve, ya se había bebido tres copas de anís. Bueno, desayuno. Sí, era un acostumbre. Y a más a más, a los críos, cuando iba a comer, siempre te daba un poco para que lo probara, para que te fueras acostumbrando. Digamos que antes de llegar a la peluquería, no sabías que lo he estado. Y después afeitar, tranquilamente. Y otra cosa curiosa, que, otra cosa curiosa. Por ejemplo, estabas afeitando a un cliente. Afeitaba a un cliente y había otro esperando o dos esperando. Y cuando terminaba el abuelo, al cliente decía, vamos, y se iba a la bodega de al lado, se bebía en su vaso de vino, a las diez o once, y los otros esperando. Sí, sí, pero así es, pero ni se enfadaba la gente, ni nada. O sea, ahora tú dejas ahí a un cliente y, bueno, se cabreja. Bueno, bueno. Bueno, y entonces llegaba y lo otro, nada, venga, pa, ya pasa. Yo comenzaba a afeitarlo, lo terminaba de afeitar y este decía, vamos, al otro que había ahí, continuaba afejando y se iba otra vez a la bodega. Eso parece que no puede ser, ¿no? Por eso lo vivió yo, ¿eh? No te creas que broma, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahora la gente ni se enfadaba, ni hostilio, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué no? Que no corría la gente, que no tenía la gente que coñaba. Bueno, era como ir al bar un poco, ¿no? Iba a producir, pero bueno, ya era el colmo, ¿no? De un tío que está esperando para arreglarse y que se va al peluquero. A tomar y ir a por bien y continúa trabajando. Pues eso pasaba, de jovencillo. Bueno, pero después, ¿sabes qué? Estaba con mi abuelo. Estaba peluquero, en Granada, ¿eh? Alto, ¿eh? Ajá. Esto empecé yo en Granada con mi abuelo. ¿Eres granaíno? Sí, 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 yo soy de Granada. Entre Granada y Córdoba, porque mi padre era de Córdoba. Ajá. Bueno, yo soy un poco granaíno, ya sabes, yo estuve, soy catalán y me fui para allí. Y digo, como todos vienen para acá, algo pasa, pues yo hice al revés. Y estuve 17 años allí. Bueno, pues sí, ya conoces perfectamente lo que es la Andalucía. Dicen que se pega, tomenos el dinero, la hermosura aquí. Para Córdoba también tengo familia. Tengo familia porque mi padre era de Córdoba, ¿sabes? Córdoba es. Y en Córdoba, pues después me fui a Granada cuando era pequeñín y allí ya empecé con el abuelo, pues date cuenta tú. Te veo muy ágil mentalmente también, ¿eh? Muy ahí recordando cosas, muy bien, sí, sí. Bueno, pues gracias a Dios, o a Dios o lo que sea, ¿no? Pues estoy bien, perfectamente. Y con ganas de trabajar porque la verdad es que yo, sin hacer nada, no sabía nada. Nada, nada, nada. Pero mi vida es muy complicada, ¿sabes? Digamos que yo tuviera que explicarte más cosas de mí, tendríamos que estar aquí hasta Navidad explicándote cosas, ¿eh? Seguro, seguro, con tanto. Bueno, bueno, que estoy seguro yo de cosas que han pasado. Antes ahora me han dicho, ¿cómo se llama Paco? Bueno, pues yo empecé aquí. Estaba en Iranzo, ¿no? ¿Te acuerdas? Que te dije yo que habíamos empezado en Iranzo. Entonces yo coloqué a dos dependientes en Iranzo. Pascual, que ya lo sabe por si lo oye, Pascual, ya sabe yo, le traje dos dependientes. Él había cogido a otro que lo conocía, de Lérida, que ese, por desgracia, fue el que después cogí yo de socio, ¿sabes? Pero estábamos cuatro dependientes en Iranzo, en la calle Tusset, número uno, y nos fuimos los cuatro el mismo día. El ambiente que se había liado allá con él, porque se le subió el humo a la cabeza, un tío que yo le llevaba a la peluquería. Que era el que tenía más veteranos. Y después resulta que ya no te quería, no quería cuenta contigo. Fue a un psicólogo y le metió en la cabeza que para ir bien el negocio, entre los dependientes no tenían que tener mucho amistad. Cuando yo había puesto a los dos eso, que eran amigos míos, y entonces no tendríamos que tener amistad entre nosotros. Ya se complicó la vida, ya se fue complicando todo, hasta que un día, sábado por la mañana, que íbamos a trabajar, ¿sabes qué? Plegamos, en los cuatro nos fuimos. Dos de los compañeros se pusieron, que estuvieron bastantes años trabajando, los dos juntos. Entonces yo aquí me vine con el socio este de Lérida, que tenía un poco más amistad por mediación de la familia y tal, tenía amistad. Y antes, cuando, antes venía aquí a esta peluquería, tuve una peluquería en la que hay Córcega, entre Rambla, Cataluña y Paseo de Gracia. Que había un perellada, había un restaurante antiguamente, no sé si tú lo has oído, pero en ese trozo que hay, donde está el Palacio Rubén, en ese trozo que hay, que es Rambla, Cataluña, Paseo de Gracia. Ahí tuve una peluquería, entonces enfrente estaba el Club Deportivo Español, ahí es donde yo conocía a Díaz Téfano, que yo llegué a arreglar a Díaz Téfano, fíjate tú si tenías años y se murió hace ya años, ahí arreglé. Entonces ahí conocí al Cubara, ¿por qué? Porque trabajo. Después de irse del Barcelona, estuvo en el Español de entrenador y jugador, allí los conocí a todos porque estaban enfrente, y de allí cuando yo me vine de allí, aquí, se vinieron aquí también. Los clientes. Conocía prácticamente a todos los jugadores del Español, todos, de Rodilla, bueno, todos, todos, al Parra, al otro, y del Barcelona, pues conocí cantidad. Aparte de que te he dicho antes que Montaer era cliente mío, el presidente, después Núñez también, entre los otros. Entonces, ¿qué pasa? Me hice socio del Barcelona y del Español. Si venía uno del Español, era del Español. Y si era de Barcelona, pues era del Barcelona. Ahora le llaman marketing a eso. Pero es que hay que hacerlo. Claro, no llevarla contra más, llevarla contra uno para apagar a un cliente. No, 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 está claro. Que no puedas ver, ¿no? Sí, sí. Pues sí, pues sí. Vea, ahora te voy a poner una puntita más y ya estarás. Claro, no has cortado mucho arriba, pues para que tape. Hombre, claro, te tengo que dejar, mira, aquí la parte delante, sí que te tengo que cortar. Pues tengo que ir con cuidado de cortar, 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 para que cuando hagas así, no se vea la diferencia. Exacto. Aquí la coronilla, ¿ves? Como tiene la coronilla esta. Pues, ¿qué tengo? Hay que dejarle el pelo cuando está seco, pues está para más. Y después, ves el cuello, si tú enfogas el cuello, mira que el cuello le queda. Te he cortado el pelo, no se nota de que sale de la peloturía. Y ese es el detalle. Ese es el secreto. Hombre, claro. Ahora te voy a poner esto, porque así te crecerá el pelo más rápido tienes que volver antes. Ah, está bien, está bien. Hombre, claro, estos son cosas del oficio, ¿sabes? Claro. Muy bien. Al cliente le dices que esto es vitalizante, que le saldrá el pelo más fuerte. Pero yo he llegado a la conclusión de que va bien porque le crece más rápido. Y viene antes. Yo coño, oye, tú, si no hace mucho que viene, no le digo nada. Esto es lo que tiene confianza, pero eso no lo voy a decir. No se va a hacer a mucha gente. Bueno, ves, igual, es igual. Tampoco, ahora dirá alguno, coño, ese peluquero tú que me poniaste. Mira, no, tío que llevo 20 años poniéndome pa' que yo vaya antes. Sí, sí, no, bueno, no se espadarán mucho. No se espadarán, seguro. Y además, ahora tú te vas a peinar de más nada, así, de ninguna forma. Porque sin peinarte, te peinas. Fíjate, yo te ahora, por ejemplo, te paso la toalla, ¿sí? Sí. Tú, fíjate, estás despeinado. Mira, si yo hago así ahora y espero que se seque un poco el pelo, prácticamente te has peinado, ¿no? Sí, sí. ¿Lo ves? Y esto, la peluquería nueva, no pasa. No, es muy difícil. Muy bien. Muy difícil porque lo que hacen ahora con máquinas y... No, no tiene nada que ver. El oficio no se aprende. Ya hace años que el oficio no se aprende. Que no hay. No. ¿Por eso...? ¿El oficio es bien? Nada. Ahora, hay quien dice que lo que hace es lo que hay que hacer. Aunque no esté bien, si te has una persona y dice, no, no, es que lo que yo he hecho es lo que hay que hacer. Ah, bueno, bueno. Si, claro, si dice que lo que hay que hacer, lo que hace es lo que hay que hacer, cuando no tiene ni idea, ahora un poco de, por ejemplo, si es seco, el pelo queda mejor porque al tener, al estar seco, no se enganchan unos pelos con los otros, por lo tanto, cubre más. Si tú, por ejemplo, sales de por la mañana con el pelo húmedo, pero si después te pasan las manos, este pelo que están enganchados mucho, quedan sueltos, capa más. Claro. Digamos que yo, ahora, para que tú veas, yo no te voy a tocar el pelo, no te voy a hacer nada más que, te voy a quitar para que veas que no arreglo el pelo yo con la mano, voy a quitar nada más que un poco la humedad. Porque con el cepillo, en un pelo difícil, puedas hacer un peinado como el que decíamos antes, los bosques con el cepillo, como hace la señora, marcas, pero mañana cuando te levantas, eso ya se va. Ahora que se quede solo, pues es diferente. Y aquí, ¿ves? Para que no se quede húmedo. Que no queden pelos. Veamos, fíjate, tú haces así, ya te podrás peinar perfectamente. Y hay alguno que, por ejemplo, como sea un poquito claro, le va mejor o para la izquierda o para la derecha. Entonces, aprovechaos un poquito más el pelo, ¿ves? Ahora, esto que yo te estoy haciendo, esto, y tú puedes ir a la calle y ya estás peinado. Ya estoy peinado. Estás peinado, bueno, y fíjate, si, aunque quieras despeinarte, es que no te despeinas, ¿eh? No, no, y los pegamos en modo... Ahora, en otro caso, como antes que hacíamos, pues este pelo tuyo, por ejemplo, yo ahora, fíjate, si es fácil, te cojo el pelo. Te hago así. Y automáticamente quedará muy peinado, que es lo que se llevaba al principio, ¿sabes? Se llevaba muy peinado. Y eso dio resultado, ¿eh? Eso gustó, en aquella época gustó que la gente, todo el mundo iba bien arreglado, ¿eh? Bien peinado. Esto, pues a alguno le gusta. Hay otros que si lo peino mucho no le gusta. Pero claro, si tú enfocas, se ve más, la verdad, se vea mucho más pelo, ¿sabes? Porque con el secamiento este que te hago y con el pelo, se aprovecha mucho más y se ve más pelo. Hay unos señores que tienen poquito pelo, le pones el secador y se lo pone el pelo bien, y automáticamente se ve más pelo. ¿Difícil? No, todo es que domine el asunto, ¿sabes? A mí me decían, bueno, oye, tú podías haberse enseñado a la gente. Sí, la puedes enseñar a la gente, pero es muy difícil, porque mira, aprendiz, no puedes poner. Porque un aprendiz tienes que pagarlo, como es lógico. Después tienes que asegurarlo y tienes que enseñarlo. Suponiendo que quieres enseñarlo, cuando pase un par de años el tío, dos, que lo domina, y se puede valer de él, lo lógico es que se ponga para él. Como me pasó aquí al principio. Yo llevo aquí 50 años, ¿eh? 50 y dos años llevo aquí. Puse dos dependientes de unas peluquerías que había aquí en Barcelona, antiguas. Yo te digo antiguas porque veía un tal que tú no sabrás, medio al dúo. Un individuo que no era peluquero, era vasco. Tío listo, que se ve que fue por el viaje extranjero, lo que sea, y vio que había manicura. O sea, cuando aquí en España no había manicura. Te he dicho antes, que antes al principio el que se hacía malo estaba mal mirado. Pero este tío hizo lo siguiente, escucha, resulta que coge el tío y no había manicura. Pobre manicuras. Porque entonces le ponen media teta, que se veía la teta. Hace 54 años, aquí en Chapada Senta, y enseñaron media teta. Yo te digo. La gente venía de los pueblos, no es broma, venía de los pueblos y decía, tú, ¿dónde vas? A Barcelona tú, que hay una peluquería tú, que te sientas allá a cortarte el pelo y le estás viendo la teta a la tía. Sí, eso pasó, medio al dúo, tenía tres o cuatro peluquerías. Una tenía aquí en el Paseo de Gracia con diputación, con consejo de cientos. Pero, al lado de Lorotava, había un restaurante que le llamaba Lorotava. Otro tenía en la Plaza Palacios. Puso en la Rambla también otra. Creo cuatro peluquerías llegó a montar ese tío, a base de manicuras que buscaba chavalas. Al principio, pues claro, la gente no se atrevía nada más que, bueno, le voy a arreglar. Después, claro, ¿qué pasa? Fueron con amistad y a esa cara de una chavala alguna caía. Pues claro, el cliente, oye, ¿vamos a cenar? Claro. Ah, bueno, bueno. Entonces cogieron las manicuras, cogieron mala fama. Ah, claro. Porque yo llegué a contratar a una chica y decía, oiga, que yo no le cuento nada, que yo soy seria y tal. Y aquí yo tenía una chica que la tuve 37 años y un día me acuerdo que venía un tío y le insinuaba. Y aquella tenía un carácter, le contestó, el tío se quedaba congelado. Porque pensaba que todas las manicuras eran congeladas. Oye, y una cosa, no hay peluquerías. Yo veo a veces peluquerías de las nuevas, las que han montado los chinos, muchos chinos. ¿Son peluquerías? No, porque ahora normalmente no hay tantas, porque cogieron en Trafalgar, precisamente, Plaza Urquinaona, Trafalgar, allí encontraron dos peluquerías de señoras que tenían un sótano, pero lo que menos era es cortar el pelo. Se arreglaban otras cosas, entonces cerraron. Y cerraron, vale. Y en la calle Londres hubo una peluquería, ya hace muchos años, que se llamaba Adam, que también había puesto abajo, masajito, pero claro, después del masajito venía al cuento. Venía al cuento. Se cogió mala fama también con las peluquerías que tuvieran un masajista. Vale, vale. Por lo tanto, no puede decir, voy a montar una peluquería con masaje, porque automáticamente se percibe como un cuento, ¿no? Exacto, exacto. Y eso es lo que pasó en la peluquería. ¿Has visto? Mira, con ver, después de informir cómo le queda el pelo, para que tú veas cómo queda el pelo. Fácil, porque ya ves. Lo has hecho muy bien, porque más remedio no hay. No, no, pero es que, mira, ves esto, al tener un poquito de alto, te estira la fisonomía. Ajá. Te estira la fisonomía. Y ahora una persona que tenga la cara redonda y eso lo pela, se le ve redonda, que es lo que desgraciadamente hay algunos tíos que ahora llevan barba y la máquina. El tío tiene la cara redonda con barba. Bueno, peor ya no puede ser. Claro, claro, claro. Peor, el oficio es una mierda, porque ha acabado el oficio. Bueno, por eso estamos aquí con el último barbero. Esperemos muchos años, ¿eh? Y por muchos años. Yo prefiero que, aunque tú te vayas de aquí, que yo continúe, ¿eh? No, es que te vayas de otro barrio, ¿eh? O como decimos, y si no nos vemos, que sea por tu culpa, ¿no? Oye, claro, por lo que yo te estoy diciendo. Vale, pues. Pues muchas gracias. Hasta cuando quiera. Cuando pase que te he puesto ese masaje, porque vaya rápido 25 días. 25 días nos volvemos a ver. Muy bien. De acuerdo. Vamos a ver. Vale, claro.